¡Suscríbete! La máxima de 25 grados y les adelanto, por supuesto, que para la siguiente semana se comienza a recuperar ligeramente la temperatura. La información detallada, esa vendrá más adelante. Lista, me encuentro de este lado del estudio con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo para esta noche, que yo sé, muchas personas tienen planes al aire libre, su carnitosada, considere que hay precipitaciones, algo de lluvia para esta noche. Pero platiquemos un poco a detalle. A nivel nacional, para las siguientes horas se concentra en un domingo fin de semana la lluvia en el oriente de la República Mexicana, algún chubasco en el occidente, pero sobre todo a lo largo del sur sureste en la península de Yucatán. Para todos estos puntos, debido a una tormenta, esta tormenta tropical nadín, que se encuentra, por supuesto, cercana a este punto, no llega directo al territorio mexicano, sin embargo, sí trae precipitaciones para las siguientes 24, 48 horas a lo largo de la península de Yucatán. Aquí nosotros, en el noreste del país, la lluvia persiste, sobre todo Nuevo León y Tamaulipas, Coahuila se presenta con algo de lluvia muy aislada. Tenemos una noche de sábado, noche de clásico, noche de planes, noche de descanso, que se cierra con 21 grados, mayormente nublada, con lluvia, llovizna ocasional en al menos un 40%. Consideren que el suelo está saturado de humedad, así que tenga muchísima, muchísima precaución al circular por las calles de la ciudad, con ese riesgo de inundaciones que se puede hacer, encharcamientos. Para el día de mañana, domingo, despertar con 20 grados, una mañana mayormente nublada, con llovizna ocasional en un 40%, quedar en un 20%, algún chubasco para la tarde, 25 grados, hasta nuevamente tener probabilidad de tormenta ocasional en la noche y cerrar con 22 grados. Así que la lluvia un poco más intensa se va a registrar de manera matutina y de manera nocturna. Para los siguientes días de la siguiente semana, se comienzan a recuperar los valores, al menos lunes y martes, será una mínima de 21, máximas de 26 a 27, con la lluvia de manera matutina en un 30%, algo de lluvia ocasional. Miércoles 21 con 27, algún chubasco muy aislado, y jueves y viernes, máximas de 27 a 28 grados, ligeramente cálido, bastante agradable, con algo de sol registrándose en las condiciones. Así para la siguiente semana, el día de mañana domingo, Galeana 13 con 23 grados, máximas de 25 a 26, para China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos, Bustamante 17 con máximas de 27, y Anáhuac con máximas de 29 grados. En todos estos puntos, probabilidad de chubasco, sobre todo Anáhuac, Bustamante, y el resto con probabilidad de tormenta ocasional, recuerde, sobre todo para la noche madrugada del día domingo. Linares, un domingo de 20 con 26 grados, con tormenta ocasional también durante la tarde-noche, mientras Sabina Sidalgo desperta con 20 grados, la máxima será de 27, por esa lluvia que va a estar presente en la región. Fase lunar, tenemos luna llena que iniciamos el pasado octubre 17, y llegará la luna menguante el jueves octubre 24. Así las condiciones meteorológicas, es un placer haberlos acompañado, que estén teniendo una muy bonita noche. Vamos a acompañarlos esta noche, un apunte meteorológico, cerramos este sábado con 14 grados, una noche un tanto fría, parcialmente nublada, con algún chubasco que puede registrarse en un 20%. El día de mañana, domingo, mínima de 11 grados, máxima de 18, lluvia ocasional, sobre todo de manera vespertina y nocturna, en un 50-60%. Para la siguiente semana se mantienen las precipitaciones, sobre todo para el día lunes, pero la información detallada, eso vendrá más adelante aquí en Telediario Nocturno. Un placer saludarlos en esta tarde noche de sábado, fin de semana, con la información del pronóstico del tiempo. Un placer para mí, como siempre, acompañarlos. Platicamos a nivel nacional las precipitaciones para las siguientes horas, hablamos de un domingo fin de semana, se registran en el noreste del país, sobre todo en Nuevo León y en Tamaulipas. Es algún chubasco, lluvia ocasional para los puntos costeros del oriente de la República Mexicana. Aquí en el centro del país también se registra lluvia, sobre todo de manera despertina y nocturna. Y en el occidente, precipitaciones. La lluvia importante se va a estar presentando en la península de Yucatán, por esta tormenta tropical que está pasando muy cerca del territorio mexicano, y que trae estas precipitaciones a lo largo de puntos de Quintana Roo, Cozumel, Mérida, a lo largo de la península de Yucatán. Nosotros cerramos nuestra noche de sábado, de cada 14 grados. Es una noche que incluso se puede sentir fría, parcialmente nublado, con algún chubasco, con al menos un 20%. Para el día de mañana, domingo, nos espera una mínima de 11 grados, mayormente nublada la mañana, con algún chubasco, 20%. Y la tarde con 18 grados, nublado, con lluvia ocasional de un 50% a un 60% de manera despertina y nocturna. Así que, si usted tiene planes al aire libre, considere que será un domingo fin de semana con lluvia, sobre todo en la tarde-noche. Es un día bastante, bastante fresco, no cambia mucho los valores de la mañana y de la tarde. Para el día lunes, la lluvia va a incrementar a un 80%, 13 con 20 grados, precipitaciones, lluvia intermitente de manera matutina, despertina y nocturna. Y a partir de martes, quedan solamente chubascos de un 30% a un 20%, con una máxima de 22 grados. Y se ve un panorama un poco más parcialmente soleado para martes y miércoles. Estado de México, domingo, fin de semana, Chalco, 9,20 grados, máximas de 19. Por supuesto, Texcoco, 8,19. Nesa, 11,20. Ecatepec, 10,20 grados. Atizapantlán, Epantlán, Aucalpan, 10 de mínima, máximas de 18. Pero vemos un estado de México también nublado, con lluvia mayormente en la tarde-noche, pero también se puede registrar algún chubasco temprano. Puebla, 11,20 grados, mayormente nublado, lluvia ocasional en un 50% para domingo. Lunes, 14,20 y la lluvia intermitente en distintos lapsos en al menos un 60%. Si hablamos de Toluca, mañana muy frío, de 6 grados, una máxima de 18. Nublado también con la lluvia en un 40%. Y desciende la temperatura hasta 16 grados de máxima para el día lunes. Será un día bastante fresco y como le mencionaba, las condiciones se prestan a que se siente el ambiente frío en algunos lapsos del día. Fuese lunar, tenemos luna llena, la luna menguante llegará el siguiente jueves, octubre 24. Así la información meteorológica, un placer acompañarlos, los veo más adelante. Esta noche la cerramos con 14 grados, una noche personalmente nublada, bastante fresca, necesaria alguna chamarra, algún abrigo para aquel plan al aire libre que tenga para cerrar este sábado. La probabilidad de lluvia en algún chubasco, un 20%. El día de mañana nos van a estar acompañando las precipitaciones, sobre todo en la tarde noche, con una máxima de 18 grados, una noche muy fresca. Para el día lunes, la lluvia va a incrementar en un 80%. Se comienza a despejar a partir del día martes, pero esa información detallada del tiempo vendrá más adelante. Por supuesto, aquí en Telediario Nocturno, fin de semana. Segunda hora y les traigo la información meteorológica. Gracias por continuar en sintonía de nosotros, como cada sábado, cada domingo. Les traigo toda la información, se apenas está sintonizándonos, se está arreglando, porque tiene algún plan. Les traigo todo lo que hay que saber para lo que resta de este fin de semana. Estamos hablando de día domingo, incluso para la siguiente, porque les adelantaba al inicio de la hora que las precipitaciones van a registrarse, sobre todo para el día de mañana. Bueno, platiquemos a nivel nacional un domingo fin de semana con lluvia para el noreste de la República Mexicana, sobre todo en Nuevo León y Tamaulipas, registrándose un poco más con tormenta para los puntos costeros de Tamaulipas. También lluvia en el oriente de la República Mexicana, algunos chubascos en el occidente, aquí en el centro del país, para el Valle de México. Se va a estar registrando de manera vespertina nocturna y precipitaciones importantes para la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque se encuentra la tormenta tropical Nadín y esta, aunque no ingresa directamente al territorio nacional, sí pasa muy cerca y trae lluvias importantes, riesgo de deslaves, inundaciones, encharcamientos. Así que solamente seguir puntualmente las recomendaciones de las autoridades y estar atento en todo momento. Cerramos este sábado, esta noche, con 14 grados, una noche parcialmente nublada, con la lluvia ligera en un 20%. Estamos hablando de algún chubasco aislado que pueda estarse presentando. Cargue con su suéter y chamarra porque es una noche bastante fresca. Domingo, fin de semana, de descanso para muchos, de pasarlo en familia. Se va a estar registrando una mínima de 11 grados, mayormente nublado el día, con algún chubasco en un 20%. La lluvia importante se va a registrar en la tarde-noche de un 50%, un 60%, con lluvia ocasional hasta alcanzar una máxima de 18 grados. Es un día muy fresco, nublado, con una noche de 16. Para el día lunes, mínima de 13, máximas de 20 grados y la lluvia va a estar en un 80%, lluvia intermitente en la mañana, en la tarde y en la noche. Así que es el día con más precipitaciones, con la lluvia un poco más presente. Si su trabajo, sus actividades son al aire libre, considere el pronóstico. Martes y miércoles, máximas de 22 grados y quedan solamente chubascos de un 30% a un 20%, con condiciones de parcialmente nubladas a parcialmente soleadas, un poco más agradable. Estado de México, Chalco, mínima de 9, máximas de 20 grados. Dexcoco, 8,19. Atizapantla, Nepantla, Naucalpan, 10,18. Ecatepequinesa, con una máxima de 20 grados también, mayormente nublado. Recuerda, la lluvia es propia de la región. Se va a estar registrando en estos puntos y lo observamos también para Puebla. 11,20 grados, domingo, mayormente nublado, lluvia ocasional en un 50%. Lunes, 14,20 grados, martes y miércoles, máximas de 23, con la lluvia en un 60% y en un 30 con chubascos para martes y miércoles. Toluca, mañana fría de 6 grados, mañana tarde fresca de 18, nublada también con lluvia ocasional. Lunes, 10,16 grados. El lunes incluso se puede sentir bastante frío el día por las condiciones que se van a prestar a esto. Y la lluvia en un 80%, quedando 9,19 para el día martes para Toluca. Fase lunar, luna llena que iniciamos el pasado jueves 17 de octubre. Y la luna menguente llegará jueves, octubre 24. Esta es la información meteorológica, pero no se vaya porque aún queda mucha más información en Telediario Nocturno. Estamos ya en la última hora de Telediario con toda la información meteorológica. Esto no puede faltar para que nuestros planes, sobre todo aquellos que son al aire libre, salgan a la perfección. ¿Por qué? Porque hay lluvia, hay precipitaciones, sobre todo para el día de mañana. Importante mencionarlas aquí en el centro del país, Valle de México, sobre todo en la tarde, noche, donde nos van a estar acompañando. Pero platiquemos a nivel nacional, para la región del noreste, precipitaciones en Nuevo León y en Tamaulipas, sobre todo con probabilidad de tormentas, sobre todo en Tamaulipas, en los puntos costeros. También lluvia vigente en el oriente, algunos puntos del occidente. Y la lluvia más importante es para la península de Yucatán. Y esto en sí se debe a la tormenta tropical Nadine, que aunque no ingresa directamente a territorio nacional, pasa muy cerca y sí va a estar trayendo precipitaciones importantes que se han registrado en las últimas horas y que pueden continuar para Cozumel, Quintana Roo, por supuesto, puntos como Mérida, a lo largo del sur sureste de la República Mexicana. Solamente hay que seguir las recomendaciones de las autoridades con las precipitaciones, riesgo de inundaciones, posibles deslaves, encharcamientos que se puedan estar presentando. Nosotros cerramos esta noche de sábado con 14 grados. Es una noche parcialmente nublada, con la probabilidad de lluvia en un 20%, una noche que se puede sentir incluso fría porque se cierra con 14 grados. Así que necesita nuestro chamarra, nuestro paraguas, por si vamos a bajarnos a algún lugar y está lloviendo ligeramente con ese chubasco, que nada nos vaya a sorprender. Para el día domingo, una mañana de 11 grados, parcialmente nublada, con algún chubasco también en un 20%. La lluvia importante, lluvia ocasional, va a estar en la tarde-noche de un 50% a un 60%. La máxima será de 18 grados. Es un día muy fresco hasta finalmente cerrar con 16 grados. Las precipitaciones incrementarán a un 80% para el inicio de la semana, 13,20 grados. La lluvia en distintos lapsos del día, mañana, tarde y noche. Recuerda, en un 80% para el lunes, inicio de semana. Precaución con las inundaciones que se puedan registrar, esos encharcamientos. Recuerda, para el día lunes, desde bien temprano, salga un poco más con tiempo de anticipación de casa para que nada lo vaya a sorprender. Martes y miércoles se comienza a despejar de lluvia. Las máximas son de 22 grados, quedará en un 30 y en un 20%. Estamos hablando de chubascos, pero son días bastante agradables. El día más fresco sería el de mañana domingo. Estado de México, Atizapantla, Nepantla, Neucalpa, días de mínima, máximas de 18 grados. Texcoco, una mañana de 8 grados y una máxima de 19, Chalco, 9,20 grados, Neza, 11,20 y Acatepec, 10,20. Tenemos condiciones también de nubosidad, la lluvia intermitente, sobre todo tarde y noche. Recuerda que esto es en la región, a lo largo del centro Valle de México. También para Puebla, 11 de mínima, máxima de 20, mayormente nublado. Lluvia ocasional en un 50%, que incrementará un 60 para el lunes, con máximas de 20 grados. Martes y miércoles, 12,23 y la lluvia en un 30%. Toluca, mañana fría de 6 grados, tarde de 18, nublada, con lluvia en un 40%, lunes en un 80%. Será un día muy fresco, porque la máxima es de 16 grados, es decir, desciende ligeramente la temperatura. Para el día martes, quedarse solamente con lluvia ocasional. Pues el lunar, tenemos luna llena, que hoy inició el jueves, octubre 17, 5 horas con 26 minutos. Llegará la luna menguante, jueves, octubre 24, 2 horas con 3 minutos. Esto es toda la información meteorológica. Un placer haberlos acompañado en este sábado fin de semana. Que sigan pasando una excelente noche. Mis compañeros, tienen más para usted.